Este esqueleto que afeaba la localidad de Costa Teguise será cosa del pasado. Las obras de derribo de este residuo urbanístico han comenzado y en unos meses la zona quedará liberada de esta estructura inútil y poco estética. Este es un proyecto que también tenía el Ayuntamiento de Teguise, porque la sentencia le había dicho que le había dicho al Ayuntamiento de Teguise y a la propiedad que tenía que derribar este esqueleto. El alcalde, lo que le dijo ya a la propiedad, dijo, o actúa o actúo. Y por responsabilidad, pues actúan ellos. Todo ello se ha prolongado en el tiempo porque, según Robaina, estaban estudiando la forma de ahorrar un millón de euros que hubiese supuesto este derribo de haberlo ejecutado el Ayuntamiento. Lo que hemos conseguido es llegar hasta el final y decirle, mira, la propiedad, cojan ustedes, tiren los esqueletos y el Ayuntamiento se ahorra un millón de euros. Ahora mismo, vamos a hacer lo mismo, se está negociando también con el esqueleto que está en la zona de la Rotonda de las Ancones, donde el Ayuntamiento tiene también el proyecto, tiene también el informe técnico, al igual que aquí. Pero tenemos que negociar, está Olivia y el alcalde Pablo Betancourt, negociando con la propiedad, porque tenemos que ser responsables. Lo que no podemos hacer es populistas como el portador del Partido Socialista, en este caso Marcos Vergá, que vino ayer a sacarse una foto corriendo, decir gracias al Partido Socialista se votaron los esqueletos. Eso es ser irresponsable. Eugenio Rovaina se muestra muy crítico con la postura del socialista Marcos Vergá, al cual acusa de no contar la verdad y de jugar con los vecinos de Teguise. No podemos venir aquí con dinero público, tiran, tiran, claro, ellos están acostumbrados a votar dinero público en este país, pues yo no sé. La verdad que decirle a Marcos Vergá que no juegue con los vecinos y vecinas de Teguise, que diga realmente la verdad, porque es la más que habla de justicia, 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 justicia. La justicia que hay que tener es tener la cabeza arriba de los hombros, hacerle caso a los técnicos de Teguise, a los juristas de Teguise y ahorrarle dos millones de euros a los vecinos y vecinas de Teguise. Además de esta estructura, también la demolición del esqueleto cercano a los Ancones está en la recta final. El derribo de hormigón de la parcela 210 de Costa Teguise se está llevando a cabo por la empresa mercantil Armadores de Puerto Rico S.A.